Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Manga con Wacom Hoy vamos a ver rostros, es decir, vamos a aprender a hacer la cabeza, la forma anatómica y sus proporciones Pero primero el tip de productividad En este caso con la tecla R podemos rotar el lienzo Eso nos facilita para dibujar como si estuviéramos dibujando sobre un papel En este caso si presionamos la R tres veces, volvemos al ángulo inicial Y si presionamos R con la tecla Shift, gira a 45 grados Eso es una ventaja para que con la nueva Intuos Manga Podamos dibujar como si estuviéramos sobre un papel Como pueden ver en el manga se puede ver muchísimas diferencias Es decir, ojos grandes, caras largas, pequeñas, ojos pequeños Y todo eso depende en realidad del estilo Pero en general podríamos decir que se cumplen ciertas normas Todo inicia por un círculo Y se cuenta medio círculo más hacia abajo Para la altura del mentón En la base del círculo ubicamos la nariz En la mitad de la parte de abajo la boca En la mitad de la del centro los ojos En la mitad las cejas Y en la mitad de la parte superior el cabello Con estas mismas ubicaciones definimos el perfil Estas medidas no son una regla Y luego cuando te acostumbres a la proporción de la cara Simplemente se puede obviar este paso Y te acostumbrarás a dibujarlas desde cero Como dicen, la práctica hace al maestro Aprovechen que con la Intuos Manga Y con los tips dados en el primer video Se puede bocetar muy fácil Así que aquí no importa si tenemos errores Simplemente estamos practicando y así vamos a mejorar En la vista de perfil El círculo base va un poco más ancho hacia la derecha En este caso Para poder agregarle la profundidad al cráneo Pues no somos un círculo perfecto Ahí en este caso movid la oreja por error de proporción Y empezamos a agregar el cabello Recuerden que el cabello no debe estar totalmente pegado al círculo base Las diferencias entre hombre y mujer son en realidad pocas Podríamos decir que en una mujer los trazos son más suaves Y en los hombres son más angulares Pero igual asimismo los ojos grandes son más de una mujer Y de un niño que de un hombre En este caso estamos haciendo la vista de tres cuartos Donde como ustedes se pueden fijar Simplemente la línea de la mitad no se va a hacer recta Sino curva hacia el lado donde el personaje está viendo En este caso está mirando un poco hacia abajo Pero en este ejemplo vamos a hacerlo mirando hacia arriba Donde lo que vamos a agregar es la línea del mentón Que se difumina Y se desaparece ahí abajo Asimismo le vamos agregando todos los detalles Y en este caso el cabello Recuerden que muy pocos detalles son los que diferencian Si es una mujer o es un hombre En este caso cuando lo estemos entintando Le vamos a agregar pestañas, brillos y algo que la diferencie Y listo Esto va variando también de acuerdo a los estilos que uno vaya desarrollando En este caso como siempre digo Es mucho mejor Si tú copias Empiezas a copiar distintos estilos Otros artistas Mientras vas formando tu propio estilo Practiquen mucho Intenten diferentes estilos Compartan sus imágenes en internet Eso es importante Y nada Me gustaría ver todos sus trabajos Y espero que les vaya súper bien Gracias Nos vemos en otro tutorial